¿Qué es el primer largometraje? Definitivamente yo creo que sí marca un cambio en lo que es la industria de la animación en México, porque es una película bastante digna, con una buena resolución de imagen, artística, etc. Entonces yo creo que es una película bastante redondita, obviamente es perfectible, claro que sí, pero como que ya vamos en el camino correcto. Es una película yo creo que para toda la familia, no específicamente para niños, el público es más bien familiar. Básicamente habla de buenos principios, son tres vidas de tres personajes que tienen problemas y los logran resolver de una forma espiritual básicamente. Entonces es una película de alguna manera con tema espiritual. ¿Cómo es que IMAGICA logra entrar a este proyecto tan tan importante? Fuimos invitados por Dos Corazones Films, tenemos entendido que hubo una tercia quizás de empresas que participábamos y fuimos escogidos para realizar este proyecto. Debo de mencionar que no empezó como un largometraje, sino que se concibió como un medio metraje para DVD. Conforme fue avanzando el desarrollo del proyecto, el productor le sintió las posibilidades y vio las formas de que fuese largometraje en una primera instancia y el paso así como cuántico estero. ¿Y cómo es este asunto? ¿Qué es lo que sucedió con este largometraje que de medio metraje pasa a largometraje? Realmente yo creo que fue el ir sacando los personajes y viendo que la historia realmente daba para un largometraje. También algo que se hizo fue que se modificó el guión obviamente para que eso fuera posible y ya se visualizó como un largometraje. ¿Cuántos animadores participaron en esto, Gregorio? En total fuimos menos de 25. En algunas temporadas hubo algunos y se cambiaron, cumplieron su cometido en el proyecto y fueron complementando a la estructura básica que fuimos como 10 más o menos. Realmente la película nunca tuvo más de 10 animadores al mismo tiempo. O sea que si le diéramos un orden un poco a cómo le hicieron fue en 2007, es cuando les llaman a finales de 2007 y empieza el proyecto. En 2008 nos iniciamos la primera etapa. Tuvimos que hacer una pausa grande que fue cuando vino esta readaptación del guión y cuando ya se estructuró en un largometraje. Se escogió hacerla en animación porque realmente había muchos efectos especiales para hacer film. El reto de hacer los personajes era que en teoría hubiéramos querido enfocarlos a que fueran más Toon porque sentíamos más control sobre esa parte. Y se fueron modificando hacia hacerlos un poco más realistas. Claro, nunca la idea era llegar a un Final Fantasy ni mucho menos, pero que sí se vieran mucho más humanos. Y ese era precisamente uno de los comentarios que tenía Bruce. Cuando él vio cuál era la historia y todo, pues sí dijo, wow, esto sí es un reto. Tienen que ser muy humanos los personajes, ¿no? Bruce entró, ¿en qué momento hablando de tiempo? Cuando la película ya estaba terminada. ¿Ya estaba la película totalmente terminada? Estábamos hablando de final, la película terminada, la película y así. Y ya había una especie de primer corte, ya estábamos en Rende y en ese momento entra Bruce y pues ya hay... Digo, la verdad es que todos estábamos felices de los comentarios. Veíamos como que, wow, este hombre es un mago porque la ve dos o tres veces y ya tiene la forma de cómo poder cambiar, hacer, mover, etc. Y darle un enfoque que pues nosotros, no porque estuvimos atorados, sino porque pues no era cuestionable ya que tienes todo, empezar a moverle. ¿No se volvieron locos ustedes un poco? Pues, la verdad es que sí. La verdad es que sí. No, muchos días que sí. Sí, se calaban los pelos y decían, pero ¿cómo vamos a volver a hacer esto que ya lo habíamos terminado? Eso es algo difícil, ¿no? Así es. Sí, 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 fue... Porque era como ya ver el fin y de repente así como en el jueguito de las serpientes y las escaleras vuelves otra vez al principio, ¿no? Y sobre todo, bueno, uno piensa, ok, este... ¿Quise golpear a Bruce? No, 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 jamás. No, es porque dices, bueno, la película va a quedar mejor y hay que replantear varias escenas. Este, y el problema es cuando dices, bueno, ok, se mueve la fecha de entrega, pero ves que es un reto rehacer gran parte de la película. Y es porque a Pablo José le gustó lo que estaba viendo y él sí que le dice, oigan, no importa si lo hacemos que quede mejor, por supuesto que no. Invitó a Bruce. El día que lo conocimos, una semana antes había estado su proyecto nominado al Oscar en La Princesa y el Zap. Era el último en el que había participado. Empezamos a platicar con él, había estudiado, es compañero de salón de la primera generación de CalArts, entre otros del señor John Lasseter, que es el... El mero mero de Pixar. El presidente de Pixar, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue un súper honor y no olvídate, o sea, cada cosa que hacíamos y luego para él era de risa, ¿no? Porque acostumbrado a trabajar con estudios de 600 animadores, aquí éramos ocho, ¿no? Entonces, así como que bueno, nos planteaba rehacer escenas completas y nosotros nos quedamos así como que, wow, ¿cómo le vas a hacer con esto? Pero él también muy contento de ver y yo creo que de alguna manera sí lo gozó mucho porque fue como otro esquema de trabajo para él, ¿no? Él lo que vamos a trabajar con los animadores, pero pues ahora sí les puedo ver las caras y saber quiénes son, ¿no? Gracias. 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 Gracias.